Durante el 2020 y 2021 fueron varias las acciones que la universidad implementó para que el proceso de admisiones y los programas académicos pudieran sostenerse en medio de la difícil situación socioeconómica derivada por la pandemia. En estos dos años, los tiempos de pago o fraccionamiento de matrícula fueron modificados por resolución rectoral y los procesos de inscripción, selección y admisión fueron aprobados por el Consejo Superior y Académico, mientras que los procesos de selección se desarrollaron a criterio de los programas académicos. También se ampliaron los plazos al proceso de inscripciones de pregrado y posgrado, diversificando la estrategia de divulgación de la oferta académica de la universidad y para asignar recursos nacionales y apoyar la matrícula de los estudiantes de pregrado, se realizó la actualización de el estrato socioeconómico de la población estudiantil de pregrado. Finalmente, y además de estos esfuerzos, la universidad normalizó los periodos académicos unificando los calendarios y cierres del segundo semestre del 2021. Así, se dignificó lo público y se potenció la universidad.